Sí. Construyendo Ciudad Bogotá, región, estamos para la emisora del punto 5 de Jorge Barón y también para nuestro programa El Despacho en el municipio de Mosquera, en Azoban Estario. Mauricio Javier Cedeño, subgerente comercial y de negocios de Corabastos. Hablemos de qué tiene preparado la central más grande que tiene el país para este mes de diciembre. Bienvenido, ¿cómo me lleva? Bueno, buenos días a todos y mucho gusto, Mauricio Cedeño. ¿Qué tenemos preparado desde Corabastos para todos nuestros clientes y comerciantes? Primero, un plan de seguridad donde en unión con la Policía Nacional se hace un refuerzo especial para garantizar que cualquier cliente, cualquier comerciante, campesino, productor que venga a negociar aquí dentro de la central se sienta lo más seguro posible. De hecho, hoy por hoy nosotros tenemos el metro cuadrado más seguro de la localidad de Kennedy y el más seguro de Bogotá. Entonces la invitación es vengan a Corabastos, compren de manera segura, disfruten, consigan los mejores precios, la mejor calidad y la mejor variedad. Entonces les resumo un poco. Nosotros tenemos 60 policías internos, 15 policías alrededor, prestando, digamos, con un servicio también social de acompañamiento a la comunidad. Tenemos 350 guardas de seguridad. Tenemos más de 100 cámaras donde hacemos un monitoreo desde un centro de control. Tenemos 6 drones que estamos volando constantemente, digamos que siguiendo situaciones particulares. Aparte de eso, tenemos 10 efectivos del GAULA. Tenemos Sijil y Dipol que está dentro de los comerciantes. Ellos están andando por ahí, revisando qué es lo que sucede. Entonces desde ya los invitamos, compren de manera segura, vengan a Corabastos, tengan economía en sus hogares para que en esta Navidad lo puedan disfrutar de una mejor manera. Dios los bendiga. Hay unos productos que se van a mover mucho más en esta temporada decemprina. Claro, efectivamente, pues todo el tema de lo que es Navidad. Entonces estamos hablando del tema de la anchetería. Usted sabe que hay una buena ancheta. Aquí consiguen las mejores. Hay anchetas desde 12 mil hasta el precio que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, una buena ancheta no debe dejar de tener un vino, una torta de Navidad, los duranos, los buñuelos, la natilla, el café, el chocolate, qué sé yo, complementos que vamos a tener en el día a día, más melos, dulces para los niños, etc. Entonces desde ya los invitamos. Aquí tenemos en la bodega 17 y en la Fomeque para que también puedan ver empresas de Corabastos que comercializan lácteos. Por ejemplo, Peslac, los invitamos a que consuman los quesos de Peslac. 17 mil pesos la libra de queso pera. Entonces, uno de los mejores de Bogotá, diría yo. Me están motivando. ¿Cierre para fin de año por jornada decemprina, comienzo de año también por las mismas festividades? Únicamente el 25 y el primero. Pero eso es más o menos durante el día, porque ya por la tarde se abre la COO, el ingreso de producto. Entonces, se cierra a la venta, pero se permite el ingreso el 25 en la tarde a los camiones y el primero en la tarde también a los camiones para que abastezcan al otro día. Estas jornadas de las novenas, ¿cómo las manejan? ¿Cómo las disfrutan también los comerciantes de Corabastos? Bueno, tenemos una programación direccionada desde la Gerencia General donde tenemos nueve novenas. Dos caen dos domingos. Entonces, digamos que hay siete especiales en donde diferentes empresas nos colaboran. Y la idea es que en las novenas vamos a tener niños de los barrios adyacentes a Corabastos. Hay que darle regalos, compartir con ellos una natilla, un muñuelo, un souvenir. Y disfrutar con el sonido de los buenos villancicos y el acompañamiento de nuestro padre Nelson de la Parrovia aquí de María Paz. La recomendación siempre no a la pólvora para los comerciantes que viajan y que llegan y también no al exceso de licor. Así es, invitamos a todos los comerciantes y a nuestros clientes a que hagan un uso moderado de las bebidas alcohólicas. Recuerden que siempre nos esperan en casa. Mucho cuidado con el licor adulterado. Sepan en dónde comprar. Corabastos es un muy buen lugar para comprar licor de calidad y que cumple con la legislación. Y aparte de eso, pues también invitarlos a que no usen la pólvora. Tengan mucho cuidado. Recuerden que nuestras familias, sobre todo los niños, hay que protegerlos. Nuestras mascotas, que también se ven muy afectadas por el tema de los sonidos fuertes de la pólvora. 12 preguntas de cierre. Desde su cargo, desde su gerente comercial y negocios, ¿cómo le fue a Corabastos en el 2023? Creo que es un año muy positivo, ¿sabe? Desde la administración en cabeza del doctor Javier Salcedo, hemos trabajado incansablemente las 24 horas del día durante los 365 días del año. ¿Qué le puedo decir? Hemos tenido un año de mayor tonelaje, de mayor ingreso de vehículos, con la problemática económica, porque sabemos que la oferta y la demanda de los productos hace que unos suban y otros bajen. Entonces, hay sectores que se ven afectados. Pero, por ejemplo, mascotas crecen. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas crecen también. El tema de Fruber, pues clarísimo. Somos una categoría de destino y, por ejemplo, los comerciantes de plátano y de yuca están agradecidos porque es un producto que ha tenido una muy buena rotación. El tema del arroz, ustedes lo conocen. El tema de granos y procesados, digamos que hay una diversificación de los clientes y, digamos, que algunos entran, otros compran en otros sectores. Pero aquí siempre van a encontrar los mejores precios. Y de cierre, tuvimos cambio de administración, nuevo gobernador, nuevos diputados y nuevos alcaldes también municipales. ¿Un mensaje para ellos, para que se integren, se van a hacer ferias en los municipios o de pronto vincularlos más a colabastos? De hecho, nosotros trabajamos muy de la mano con la gobernación y la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Agricultura. Pero para todos, por ejemplo, Cundinamarca es el principal abastecedor a la central y claramente tenemos una cercanía con los diferentes alcaldes. Entonces, los invitamos a que nos visiten. Claramente tenemos un programa de ruedas de negocio donde podemos acordar con los sectores que ustedes manejen, los diferentes municipios, reuniones para poder acercarlos con nuestros comerciantes y poder tener unas negociaciones programadas, dependiendo de las cosechas, para que puedan tener una mejor comercialización de todos los productos que ustedes cosechan. ¿Lensaje de cierre, doctor Cedeño? Bueno, una feliz Navidad para todos, un próspero año nuevo y que el 2024 nos traiga todos grandes bendiciones y que todos estemos de la mano unidos para sacar nuestro país y nuestra sociedad adelante. Gracias, doctor Cedeño. Muy amables bendiciones. Bueno, a ustedes. Gracias.